La presión ha logrado romper el hermetismo de la Iglesia Católica en Polonia, que finalmente ha informado que ha recibido cientos de denuncias de abusos sexuales a menores cometidos por el clero. Desde julio de 2018 hasta finales del año pasado, la Iglesia recibió informes de un total de 368 casos de abuso sexual, algunos ocurridos hace décadas mientras que otros eran recientes. Según su análisis, el 39% de las denuncias eran infundadas, pero dicen seguir investigando el 51% de los casos. El jefe de la Iglesia Católica Polaca ha pedido disculpas a las víctimas. Hoy, como delegado de la Conferencia Episcopal para la Protección de la Infancia y la Juventud, quiero dirigirme a los perjudicados y a todos los escandalizados por el mal de la Iglesia y pedirles perdón una vez más. Desde el año pasado, el Vaticano ha sancionado a cuatro obispos polacos por encubrir la pederastia de miembros del clero y ha anunciado la dimisión de otros dos por encubrimiento.